La noticia que le ha dado la vuelta al mundo, Osama Bin Laden ha muerto, pero antes de resultar abatido, se enfrentó a disparos con el Comando Especial de la Armada Estadounidense que irrumpió en su complejo, una mansión cercana a la capital pakistaní, reveló un funcionario norteamericano quien agregó que el comando utilizó el nombre del famoso jefe Apache Jerónimo para referirse en clave a la captura o muerte de Bin Laden. Este lunes, el presidente Barack Obama aseguró que el mundo es ahora más seguro y un lugar mejor debido a la muerte del líder de la organización terrorista Al Qaeda y aseguró que Estados Unidos se mantuvo fiel a su compromiso de que sería justicia por los atentados del 11 de septiembre. Entre los datos que han circulado en medios de comunicación del mundo, destaca que Estados Unidos utilizó múltiples medios para confirmar la identidad de Osama Bin Laden antes de arrojar su cuerpo en el norte del Mar Arábigo desde un portaaviones, identificado visualmente por los miembros de la Brigada de Asalto de Estados Unidos y se analizó también material no especificado durante la redada por la CIA. El gobierno de Estados Unidos envió a Sonora su apoyo para sufocar dos incendios que han consumido alrededor de 5.000 hectáreas de vegetación en Ogales e Imuris, informó el gobernador Guillermo Padrés. Las autoridades estadounidenses, en coordinación con las de Sonora, evalúan la necesidad de enviar aviones equipados con tanques de agua para apresurar el control del fuego. Las comisiones de orden de Consejo Nacional del PAN y de Sonora determinaron en definitiva la expulsión del exlíder nacional del blanqueazul, Manuel Espino, de las filas de este instituto político. En un comunicado, Acción Nacional informó que los agravios que esgrimió Manuel Espino para impugnar su expulsión fueron desechados y determinados como infundados e inoperantes. Saldo Blanco en Hermosillo reportan autoridades de seguridad pública durante la semana de Pascua. No obstante, se registraron 300 detenciones, de las cuales 155 son menores de edad alcoholizados, cifra que enciende los focos rojos y requiere del apoyo total de los padres de familia, pues cada vez es más corta la edad en la que los jóvenes prueban alcohol, señaló el jefe de tránsito José Luis Rocha Gámez. Entregan al Congreso del Estado una propuesta de mejoramiento al transporte público de Hermosillo a través de la nueva empresa Hermobus, el cual busca mejorar el servicio con nuevas y modernas unidades, respetando rutas y precios establecidos. El documento escrito lo entregó Beatriz Paredones y un grupo de concesionarios a la presidenta de la Comisión del Transporte, Eloisa Flores. El Ministerio Público de la Federación obtuvo de un juez federal la orden de arraigo por 40 días en contra de tres presuntos colaboradores del presunto narcotraficante y homicida Edgar Valdés Villarreal La Barbie, informó la Procuraduría General de la República. Los arraigados son Miguel Ángel Cedillo González, alias El Pica, Cristian Villalobos Sánchez, El Cris y Almelena Medel Tapia. El presidente Felipe Calderón designó a Patricia Bucarin Gutiérrez como la nueva titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Ciedo, en sustitución de Marisela Morales, ahora Procuradora General de la República. El mandatario expuso que los nuevos nombramientos son para impulsar las políticas de coordinación interinstitucional y la profesionalización integral del personal de la PGR en el marco de la Estrategia Nacional del Gobierno Federal en materia de seguridad pública. Por su atención muchas gracias y recuerde que somos la referencia en noticias.